¡Hola! ¿Eres una de esas personas que ve la vida de color de rosa? Un mundo de color de rosa es un mundo idílico, en el que no existen problemas, donde todo es perfecto. El rosa es un color suave, que representa el amor y la inocencia. Por eso, si ves las cosas, el mundo o la vida de color rosa, es que eres una persona muy positiva y optimista, incluso cuando hay problemas. ¿Será por eso que me gusta tanto el rosa? Yo sí veo el mundo de color de rosa. Me encanta soñar despierta. Otra expresión diferente sería estar como una rosa, que significa tener buena salud. Por ejemplo, a pesar de que tienes 70 años, está como una rosa, nunca necesita ir al médico. Aprovechamos esta ocasión para desearte que estés como una rosa y si nunca lo has experimentado, te aconsejamos que pruebes ver el mundo de color de rosa alguna vez. Todo se ve diferente desde el séptimo cielo.